sí ok ya me voy a escuchar hola rey me escuchas perfecto perfecto qué tal pero qué pasa rata qué pasa bien amigo tú cómo estás te extrañado este pendejo estaba a una hora de donde vivo yo y no vino porque le valió verga porque es un convenio de porque la rata está en la buena pero la mala no está sí sí qué pasó me enfermé me enfermé pero como te vale verga pinche doble cara rata doble carijo de cuál doble caray cuando le cara de cara ¿Cuál es la cara, güey? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿A dónde vas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¿Qué tal? ¡Sí! ¡Tranquilito! ¿Tiene un calor? ¿Tiene un calor? ¿Tiene un calor? ¡Tú!